hola a todos acá seba rogero desde córdoba con una playstation 5 y probando uno de los exclusivos que está disponible en playstation plus destruction all stars vamos a mostrarte el menú esta nota vamos a aplicar en la sección de videojuegos de la voz del interior todos los que tenés a mano apenas ingresas arriba del usuario la diversión está en cómo se juega bueno marcado arcade en inglés serie de desafíos vamos uno por uno bueno, aquí tenemos el juego main, redfall ya está explicado ahí golpea destroza, esquiva y, vamos viendo no le palabras a lo obvio ataque oponente ataque oponente para controlar el banco controlas tres bancos la mayoría de ellos es cuando tienes el viento bancado para ganar encarnado como verán tiene mucha, mucha, mucha personalidad el menú sin desafíos el menú es espectacular la personalidad que tienen los personajes de todo tipo también las monedas que van ganando voy a lo fornite no te permite comprar y mejorar a un cliente para que ya personalizar bueno te ves acá tienes que ver con estos gritos el objetivo de los gritos no lo vas a escuchar los gestos no lo vas a ver va tan rápido el juego que se te va a pasar por alto siempre espectacular el PS5 4K en 60 imágenes por segundo el que no existe el televisor yo tengo que entender la posibilidad de que llegue a 120 Hz en tele pero la tengan 120 imágenes por segundo igualmente la captura no la vas a ver en 4K no? porque la estoy capturando directamente desde la Playstation los personajes los personajes los personajes los personajes los personajes obviamente es un juego que llegó para quedarse que recibirá un montón de actualizaciones por supuesto aquí hay que poner el dinero real a través de Pestition Store pero vamos a lo que vas a hacer es un juego muy para el que quieres jugar casualmente si tienes Pestition Plus lo descargas gratis en la Playstation 5 es exclusivo de Playstation 5 es decir de Playstation 4 no podes jugarlo es una realidad lo que dije pero vale la pena reiterarlo no se puede en uno de Playstation 4 pero es una pena se ve bárbaro crujen los artes en el momento del combate las animaciones de los personajes saltan el gente y el mundo por esa arena en la cual pasa de todo es lo que vas a ver a continuación vamos a ver el jugador acá tienes 8 contra 8 es decir por parte del equipo de 8 lo mismo acá me gusta más el solitario es lo que te gusta si jugó hacer Fortnite te va a salir de algo��ientado 量 de carga la fotografía y lo que vienes es de un frenetismo increíble y quedan las manos temblando, es una locura, casi no te podes entrar a disfrutar del entorno de lo lindo que se ve, lo que pasa es todo tan rápido que lo vas a ver ahora bien, ahí tiene los personajes modibles 16 cada uno de ellos tiene habilidades especiales bueno, vamos a ver vamos a ver Sargento Rescate, reporte por duty el Sargento Rescate a ver como nos va con el coming to you live por el Rectangle Barcelona y ahora es Mayham Barcelona, romper todo una estrolla, esta realmente espectacular todos en una plataforma, esa zona es una arena, agarrar un auto y allá vamos a dar paz 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 12 11 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 15 16 ¡Vamos a meter a ver! Va a tomar más de nada para acercarse con las ganas de la oposición hoy. A nivel de color, fíjense cómo va saltando la parte rota, es increíble. Bueno, el cual tiene bastante de parcode, parcode espero haberlo hecho bien, es simple. En el cual te vas en algún momento saltando sobre las paredes, y vas agarrando ciertos puntos que hay. Hasta puede haber combate cuerpo a cuerpo, por ejemplo, listo, afuera. No puedo subir el autodon, a ver si le gano a Emilio. Todo va rápido, como ven. Y quiero hacer algún frente, no es un buen momento, no es un buen lugar. Otro. 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 Lo elevó, justo ahí. Por juegos como este, es que vale la pena la Playstation 5. Aquí se siente lo que él tiene en la Playstation 5. Por juegos como este, vamos al combate cuerpo a ver si le puedo tirar. Esa barba se le dio en la mente el cuerpo a cuerpo. Esa barba se le digo la que hace el preciso echarse. A ver, un combate cuerpo a cuerpo. A ver si puedo. A ver amigo. Te va a pesar de más de eso, para conectar a los jugadores de la oposición hoy. Jorge, le voy a correr un poco. Fue un poco. Miren, ahí, pistó el combate. A ver, dónde estamos de acuerdo. Con todo frenérico, estuve una locura. la verdad que te sentís muy solo en algún momento saltando y vas agarrando muchos diamantes siempre hay auto así que voy a hallar pero quieren retirarme a ese pozo vamos a ver que hay que será tengo idea bueno, no lo hago, no lo sabes vamos de vuelta otra vez me ganaron ahí, fíjense ese deja como una llama al estilo volver al futuro mira, me cae hasta el basurero que pelea en esta parte como vean en algún momento se pregunto Un monedio de autos chocadores Las animaciones están buenísimas en ese momento el salto del personaje Es espectacular Es lo más lindo que tiene Las plataformas que se van moviendo Obvio que no, no me estoy haciendo bien en la partida Porque ahí aparece un auto invisible Cada persona que tiene su movilidad No Le va, vamos Ahí es el pierce Me quiere sacar del lugar A ver si me muevo, hago ruido de auto 60 segundos Creo que me gano Me saco el auto Bueno, no pude hacer mi coque Ay Horrible coque Oh, he sido víctima de autos chocadores Tenés, en la de encerca Tenés, sin comprensos Tenemos grandes disparos en el segundo Pero, aunina, la opción Esa va a ser difícil Vuelve a dar la vuelta Y va a ser muy raro Porque todo es tan rápido 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 bien bueno, obvio si me perdi 15, 16, es un desastre ahora 7, 2, J2 bueno, pasas y volves que ahora pasas yendo y viniendo en este juego el nuevo de Playstation 5, el exclusivo que está gratis en Playstation Plus este es el modelo este es el modo de juego que más vas a terminar y o estar destrucción de vuelta vamos a elogiar bueno volvemos al menú ahí está destrucción por estar de playstation 5 uno de esos juegos que te hacen sentir realmente que estás en la nueva generación gracias a todos por estar aprendiendo soy Seba Rollero desde Córdoba, saludos